Un reportaje publicado en el periódico en el medio de comunicación New York Times dio a conocer que la Fiscalía de la Ciudad de México solicitó registros telefónicos de varios líderes políticos y sociales en México a la empresa telefónica Telcel. Entre ellos destaca el jefe delegacional Toabada, ahí del PAN, Lili Tellez, la senadora, ex periodista también, y algunos otros políticos, incluyendo Horacio Duarte, que es el jefe del gabinete de Delfina Gómez, ahí en el Estado de México. Y la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció que la persona que ocupará la rectoría de la máxima casa de estudios para el periodo 2023-2027 es el secretario general de la institución educativa Leonardo Lomeli Vanegas. Luego de una espera que se prolongó desde el lunes, en la cual circularon todo tipo de versobres sobre quién sería la o el designado para suceder Enriquez Graú Wichers, finalmente este jueves la UNAM convocó una conferencia de prensa a las 18 horas para hacer el anuncio oficial. Y aquí en nuestra capital, el gobierno municipal oficializa su proceso de ascenso a categorías del cuerpo de bomberos, permitiendo que los elementos alcancen grados superiores. La administración reconoce su compromiso y la capacitación de cada uno de los cuerpos.